El triunfo de Salvador Illa es la apuesta por una nueva etapa en Cataluña y un aval al diálogo abierto por Pedro Sánchez. Cataluña tiene que escribir una nueva página, cambiar para que los catalanes vuelvan a escucharse y encontrarse desde el respeto a la pluralidad. En Euskadi los socialistas hemos trabajado con esta idea y hemos conseguido que las instituciones estén centradas en dar soluciones a la ciudadanía. Creemos que el triunfo de Salvador Illa y del PSC reafirma la apuesta por el diálogo del presidente Pedro Sánchez, la derecha que ve a Cataluña como un problema ha fracasado estrepitosamente.